La soledad es pasatera Si el hombre se va, algo como llega Ay, bien habrá que estar esperando Para darte el amor que va guardando No pienses más, alguien te espera Para entregar el alma entera Se juntará por el camino Y se amará, se amará, se amará Alguien dará todo su amor por ti Alguien vendrá que estarás feliz Alguien vendrá todo su amor por ti Alguien vendrá que estarás feliz Alguien vendrá todo su amor por ti La soledad es pasatera Siempre se va, algo como llega Alguien habrá que estar esperando Para darte el amor que va guardando No pienses más Alguien te espera Para entregar el alma entera Alguien vendrá todo su amor por ti Alguien vendrá que estarás feliz Alguien vendrá todo su amor por ti Alguien vendrá que estarás feliz Alguien vendrá todo su amor por ti Alguien vendrá que estarás feliz Alguien vendrá todo su amor por ti Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, tú serás feliz.